Mientras algunos mueren por huir, yo me voy a dejar atrapar. Bienvenido al infierno. Se llama Dante Pardo, pero no sabemos en qué está metido. La hija de un juez americano está secuestrada en esta cárcel. Va a caer mi cabeza y después va a caer tu cabeza. Para salvar a un inocente me convertí en el recluso. Estreno en septiembre solo por Telemundo. ¡Gracias!